Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensar enlo el tiempo me robo el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me es que pena el corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo que no entra en la nada me muero de frío Ay cuánto te amo si no es a tu lado pierdo el sentido Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba Eres el rayo de luz a cada mañana Y sin pensar enlo el tiempo me robo el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me es que pena el corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo se me es que pena el corazón vacío Si no estás conmigo se me es que pena el corazón vacío Si no estás conmigo se me muero de frío Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo se me es que pena el corazón vacío No hay nada que decir 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 Gracias.